Termina el año con las noches del 9. De lunes a viernes a las 8 y media, mirá Bendita con Beto Cacela. A las 10, el unitario que te sorprende cada día. Conflictos modernos, intenso, divertido, emocionante. A las 11, Roberto Petinato es duro de domar. A las 12 y media, informate con Tele 9 al cierre. Y a la 1, relajate y viví tu hora de reír. De lunes a viernes, viví diciembre en la noche de Canal 9.